Al señor Alberto de León Guevara, muchas felicidades y le deseo a usted y a todo el equipo el mayor de los éxitos. Felicidades. De la Universidad Nacional fue convocado a la selección cinco años consecutivos obteniendo distinguidas reconocimientos como el primer lugar en el convivo universitario, en el levantamiento de potencia división Benfres. También fue llamado por la revista Deporte Gráfico como el jugador más fuerte de la universidad de 1936.